¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Chibolita! ¡Chibolita! ¡Sotelita! ¡Sotelita! ¡Mamachita! ¡Estefani! ¡Estefani Lazo! ¡Santiaguera! ¡Mamachita! Ay papito querido, ¿por qué tú me haces llorar? ¿Acaso te olvidaste que yo soy tu hija también? Ay papito querido, ¿por qué tú me haces llorar? ¿Acaso te olvidaste que yo soy tu hija también? No te pido dinero, solo pido tu amor Yo quiero agradecerte, para sentir tu calor Primero tus amigos, segundos no te bajó Nunca tienes el tiempo, para estar conmigo Yo no quiero que siempre, un dolor en mi pecho Cambia ya que lo pido, para vivir felices Y bailamos, gozamos, con orquesta hermanos Wally ¡El legado, pura vida! Ay papito querido, ¿por qué tú me haces llorar? ¿Acaso te olvidaste que yo soy tu hija también? Ay papito querido, ¿por qué tú me haces llorar? ¿Acaso te olvidaste que yo soy tu hija también? No te pido dinero, solo pido tu amor Yo quiero abrazcarte, para sentir tu calor Primero tus amigos Primero tus amigos, segundo tu trabajo Nunca tienes el tiempo, para estar conmigo Yo no quiero que siempre, un dolor en mi pecho Yo no contengo, yo no quiero que siempre Yo no temo bien BEYERFELICES Ya no quiero sufrir más al lado de mi padre Por favor, madrecita, quiero irme contigo Ya no quiero sufrir más al lado de mi padre Madrecita querida, quiero irme contigo Vamos Pedro Fonseca, los hermanos Fonseca hasta aquí Y ya es Stephanie Leredera